Desde la oposición y con las palabras autocrítica y diálogo como bandera, Fernando Pereira, presidente electo del Frente Amplio, la coalición de izquierda que gobernó Uruguay de 2005 a 2020, sueña con que la renovación generacional, que la formación precisa, como agua, se inicie con su mandato. Y si la colocamos y le damos los espacios, va a ser la generación que nos va a gobernar y yo me voy a sentir un gobernado feliz. Porque habremos hecho un segundo cambio. Pereira además calificó de imperdonable que los gobiernos de izquierda de la región no lograran construir en su momento un mercado común del sur más potente y reclamó una mayor integración regional. Que no hayamos construido una lógica de complementación productiva donde Uruguay pudiera complementar con Brasil y con Argentina en aspectos que para Uruguay van a ser sustancialmente beneficiosos en construcción de empleo. Resaltó que el Partido de los Trabajadores Brasileño debe construir la generación que seguirá a su líder Luis Ignacio Lula da Silva y máximo favorito para ganar las elecciones de octubre en su país. Ahí tiene el PT la responsabilidad de no solo ganar la elección con Lula sino de construir la generación que va a venir a sustituir a Lula. Ante el nuevo rumbo del partido, Pereira insiste en que los jóvenes deben inundar el debate público y tomar la bandera progresista.